Muy buenas a todos, soy María y os traigo al fin, después de una semana creo, un nuevo episodio de Pokémon Luna Y no sé ni qué episodio, no sé si el 14, el 13, no sé, en fin, vamos a empezar ya, vamos a salir de aquí Ya hemos, he salido de lo de la prueba Me sale un Pokémon salvaje, muy bien, sí Y estoy aquí fuera porque he estado capturando Pokémon salvaje Porque unos suscriptores me querían pasar Pokémon Y... Ahí está Y eso, he estado capturando Rattata Uy Y ahora enseñaré a los Pokémon que me han pasado, me han pasado un inicial, Litten ¿Te enfocas? Gracias Vale Me han pasado un Litten Un Ultraente Que no sé si enseñarlo porque puede que haya gente que no haya visto el juego todavía Pero bueno, da igual, yo lo enseño y da igual Eh... También Pokémon competitivos me han pasado Huir Ahí está Escapamos sin problema Y ya está esto Pues creo que este va a ser el último episodio del año Este año Eh... Porque... Hoy estamos a jugar a ver, ¿no? Mañana quiero subir un vídeo diciendo que me hagáis preguntas O... O... No sé Es que no sé si dejarlo para... Para el año que viene No sé Porque me pidieron suscriptores que hicieran preguntas y respuestas Y yo llevaba tiempo queriendo hacer preguntas y respuestas Así que lo voy a hacer como parte del especial en mil suscriptores Que madre mía, mil suscriptores, Dios mío Aquí está este hombre Y... Pues no sé que subir al viene, la verdad Supongo que antes de empezar el episodio Eh... Habré puesto una cosa de Glass Royale De una carta legendaria Y... Y ya está Para poder ponerla Y el sábado de recopilación de... De todo el canal de fin de año y todo eso Y... Y eso, en plan Especial miscriptores parte 1 Vale, ya está Vamos con esto ya Hola de nuevo En tu recorrido para Lola Te irás encontrando barreras de los capitanes Estos obstáculos indican que más adelante Te encontrarás con Pokémon muy fuertes Cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto O si, como tú Supera las pruebas de recorrido insular ¿Lo comprendes? ¿Lo captas? Pues observa como un capitán obra... Obra su magia Ah Se ve mi cara, tío Abajo ¿Qué ha hecho? Ah, vale Lo han movido Aleja Tu mundo se ha hecho un poquito más grande Wow Yo soy el único capitán que hay aquí en la isla de Melemele Eso significa que... Esta prueba era la única que debías superar Ahora que lo has hecho Debes informar a Kaudan El Cajuna de la isla Uy, ya contra el Cajuna Qué miedo Oh Cucuy Hola Alola 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 Buenas, María Tu cara es como un libro abierto Por tu expresión puedo deducir que la prueba te has traído de fábula ¿Me equivoco? Muy bien Te has ganado una buena recompensa Voy a contarte algo sobre el poder Z Wow En primer lugar Elige el cristal que te convenga del bolsillo cristales Z de la bolsa Uh, pedazo tutorial Pedazo tutorial A continuación, dáselo a un Pokémon con el que sea compatible Si el Pokémon conoce un movimiento del mismo tipo El cristal será compatible Al darle el cristal a un Pokémon Podrá usar el poder Z de los combates Ah, y los cristales se pueden utilizar cuantas veces se quiera No desaparecen tras su uso Vale No, es como un ataque X Nada, es como una mega piedra o algo así No pierdas detalle Es como una mega piedra porque Ah, me has dado un tutorial Dios Eso, que es como una mega piedra pero Porque Solo se puede usar una vez Ah, ah, ah Un Growlithe Me encanta Ay, Rock, Rock Ah, ahí Estaba quitando el sonido al Al ordenador Si le das un normal estar Elige a un Pokémon Podrías usar el Pokémon Z Presta atención Oh Dios ¡Kukui! ¡Cámara no enfoca! ¿Qué te pasa, cámara? O sea, me refiero a la de abajo ¿Sí? Rockcraft despliega toda su fuerza para ejecutar un movimiento Z Carrera Arrolladora Va a morir, lo sabe, Growlithe Este episodio puede que dure poco No lo aviso porque Me gustaría grabar Uno para Año nuevo Así me puedo tomar un par de días de descanso Fiu El poder Z te permite transmitirle toda tu energía mental A tu Pokémon Así que tú Tú acabas También hecho polvo Solamente Podrás usarlo una vez por combate Así que piensa bien Cuando hacerlo Lo que he dicho antes Ah, así Así que es por eso Por lo que siempre lleva Esas pintas ¿No, profesor? Se tiene que quedar sin fuerza Para Abrocharse las botones ¡Ostras! ¡Qué cabeza la mía! Se me había olvidado Comenzarte que le pedí Que le perdí la pista A Lili en la ruta 3 María, ¿te importaría ayudarme a encontrarla? Claro que no, hombre Yo voy a echar un vistazo dentro de la cueva Por si acaso está por ahí Y va a estar ahí Acabo de estar ahí No la he visto Gracias De vida abonada Si busquemosla Busquemosla Vale, ahora sí Pillo un centro Pokémon ¿Dónde está la Lili? Eh... Voy a hacer un sitio de la ruta 3 Bueno, voy a centro Pokémon primero Ahí está aquí al lado Ahí está Voy a curar Y os voy a enseñar los Pokémon Bienvenidas Y la, 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 la Ay, es que no sé Si es de lo... No sé, 17 minutos O algo así Venga Es que como Cuanto más dure el vídeo Más cuesta subir, ¿no? Pues ese es mi dilema Sus Pokémon han recobrado Toda su energía Esperamos volver a verte Gracias Ah, sí Ay, es que me confundo con la Flash Hay que hacer la misión De encontrar al Cutiefly ese A ver Madre mía Vamos para saber este Celestila Elite Que decidme si queréis Que tiene Pokeru Este no Este tiene Pokeru Decidme si queréis que lo use en la serie Me he mostrado Usadlo Pero ya Lo que vosotros Lo que vosotros Digáis Un Garchon Competitivo Un Paplio Y si queréis También lo puedo usar Un Dito Para criar Otro Dito Para criar Sin Pokeru Vale Eh... De este Silvali Competitivo Creo que también era Mimikyu Competitivo Un Raulet Shiny Y ya está Y aquí están Todas las tubas Y todo Que ahora dan luego la caja Que tengo un lío Que flipa Vale Vamos a esta caja El Drifloom Que ya lo atrapé Todo tal y cual Venga Fuera 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 Venga Eh... Oh No sé si compras Pokémon Voy a comprar Pokémon O no No sé Oye Vuelvo a ver Vaya A ver si podemos Capturar un Cravauler Otra vez Sería bastante bien A ver quién tengo el primero A Juanes Y voy a poner A Slowpoke No Coño Ahí está Porque tenemos Teso Y quiero un Cravauler Ah Pues vaya Me ha salido solo ¿Vale? No estoy aposta Bueno Lo tenemos aquí Vaya Ya no se ha drama Adelante Voy a volver a poner Primero a Pikachu O a Gorka ¿Por qué no? Nikito No lo voy a usar O sea Porque está Está muy chetado Por cierto Nikito lleva tiempo Sin comentar en el canal No sé qué le ha pasado En fin Bueno Vamos a pagar Que no se vendrá En el camino Combate No quiero combate Vale Un Pokémon Creo que Ah creo que un Spiro ¿Quién quería ver Un Spiro? Ah Qué cosa más fea Vamos Gorka Confía en ti Odio Gorka Venga La estrategia magistral Oh dios Pues si no muere Con agarre Lo capturo Opa Chaque furia Oh Captura Qué pesado Esto mejor Lo capturo Fuera de cámara ¿Vale? Es que ya eso Son todos muy pasados Un Mordisco Ah Creo que sin esto También Sí Pua Vía hoy Vía hoy Picoteo No No Gorka No Yo Uy Bien No No pudo No Gorka Culpa mía Culpa mía Vamos a cambiar Por Juan O por Touko A ver si evoluciona ya Vamos ya Ahí está Ya está Qué lenta soy Vamos a ir por aquí arriba O por ahí abajo Aquí tiene que haber un objeto seguro O un Pokémon Ah no no Uff Trata aquí Se sigue Pero aquí tiene que haber un objeto oculto seguro Tío Ah ¿Dónde he entrado? Jardines de melemele Oh dios Ah Lili está ahí Me he perdido De todo que investigas por ahí Qué bonito Lili Que te pacha Que te pacha Nebulillas Por favor No hagas tonterías Ah María Nebulillas se ha metido en este plago de flores altas Ah ¿Aquí es donde salen los Pokémon estos? ¿Qué quiere la tía? Ay nebulillas ¿En qué líos te metes? Nebulillas Ya pasa más un mal trago cuando sucedió Me cago y me interrumpen Eso ¿Dónde le ponen taras? Bueno Puede que Taba que dejarlo ahora Porque acaba de llegar a mi padre Así que Yo voy para arriba Pero total Que dejarlo pues ya A un corte o algo así No sé si habrá algún objeto por aquí Ah sí Super Bowl Vale Que eso Que si no Ya Ya nos vemos el año que viene Con otro episodio Qué mala suerte Hostia Pokémon Opa Bueno Vamos a dejarlo por aquí Que no Eso que ha venido mi padre Me interrumpió Así no hubiese sido corto Pero bueno Ya habrá más Mejor No sé si Mañana O ya El año que viene Si es taco Así que bueno Eh Los datos de Petili Sí 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 No sé qué Sí sí Vale Eh Sí Le quiero poner un mote De verdad Mote Mote Podría poner Lara Lara Te ganaste el mote Así que Pues Ya Pff Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me teletransporté De repente Acá En fin Bueno Al final tuve que Cortar Porque me interrumpió Mi padre Así que Fuera de cámara He conseguido un cutie fly Así que Vamos a completar La misión Esta del cutie fly ¿Cómo? ¿Que has capturado Un cutie fly ¿Me puedes mostrar Tu pokédex? Claro que sí Ya veo Vaya Así que Su trompita Para libar Libar El néctar Y el polen De las flores Qué curioso Entonces Qué Qué La La Fíjate Que me están dando ganas De tener uno No sé si gracias Me han dado el dinero Me ha dado Otras mil Bueno Algo Gracias entre ahora Vale De nada Vale Ahora Voy a deciros Un par de cosas Bueno Ya he arreglado el PC O sea Lo he ordenado y todo Y he cambiado a Slowpoke Por un Grobite Y Uy Uy Esa noche Puede que salga Pokémon diferentes No sé ¿Está enfocando esto? Bueno da igual Vale No tengo mucho tiempo Porque me queda poca memoria En la cámara Uy La pantalla inferior Qué mal está No sé si La habrá arreglado A la edad Pero bueno Que no me pillé Ningún pájaro Me ha pillado Espérate Da igual Paso por aquí Vale El combate contra la gente De aquí Aquí hay un objeto Que luego iré A parar O mañana No sé Depende de si me da tiempo La grabación Y aquí Había un objeto Que es como un pico afilado Que No Ay Que hace que el ataque De tipo balado Sea más fuerte Y se le da a Nikito Respiro muy bien Ya tengo uno Si va la pantalla Tomás procuro Madre mía Vaya fail Ah Y voy a probar El ataque Z Ahora que estoy Pues esto no enfoca Mía Ahora Ahí Tiene 100 de potencia La carrera Arrolladora Ale Gruñido Fah Ah No sé si lo voy a Debilitar En fin Ataque Z Uah Vamos Despegado No sé Qué No sé Canto Onda No sé No sé Vamos Hay que me queda un minuto En serio En fin, agarro. Hasta que furia. ¡Qué lento! Me queda menos de dos minutos. Espérate, Tere. Tío, que encima... Es que estoy al día siguiente y puede que alguna amiga... Espérate un momento, por favor. Tere. Se va a quedar por rayar. Me va a llamar el móvil. Ya verá. Vale. Uy, pobrecita, tío. Tiene que estar sufriendo y diciendo ¿Dónde está, María? ¿Dónde está? En fin, voy a ir despidiendo. Voy a ir despidiendo. Bueno, espero que haya gustado. Like si ha gustado. Suscribiros y activar la campanita para no perder ningún video del canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Vale, voy a abrir el recufre del torneo. El recufre del clan. A ver si me toca algo. Bueno, miren. Tiene ruido. Tiene ruido. Tiene ruido. Tiene ruido porque me van a quitar el móvil y me la acaban de devolver. Y es como... No sé, no quiero hacer ruido. Y ahorita. Ya está. Me voy a gastar 100 gemas para no. Yoc. Así. Vamos a abrir 8. Al final tenemos 8. Vamos. 8. No, no, no me toco nada. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! 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 Yo quería el mago eléctrico, pero bueno. Pero aún no que estoy a ti. Oh no, porque no tienes móvil. ¡Jajajaja! 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 ¡Dios! 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 Que chulo lindo, que chulo lindo Pues voy a hacer mis primeras compras Madre mía Yo soy un pura en el juego No! Bueno esto lo hago pues para traeros opening de cofres y todas esas aperturas Oh dios Y estoy grabando en el móvil de mi hermano Así que no se como saldrá ¿Las dos sonido el juego? El cofre gigante No me toco la mierda Bueno, da igual Todas por culo Entonces me han dado Un puñado de jamás A 1200 Y el cofre era de arena de apoya 84 mensajes del clan ¿Dónde iba? Bueno, pues eso Eh, dios me siento rica Pues os traeré aperturas de cofres Más adelante Porque todavía no tengo Todavía no tengo Uy Uy Que suculento, no? Lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro Toma el culo Uy, ahora me falta dinero Muy bien Ahora tengo que ahorrar otra vez Bueno, a ver En todo caso, podría hacer apertura de cofres mágico Pero tengo que ahorrar bastantes gemas Así que a ver Si el video tiene mucho apoyo Pues ahorraré bastantes gemas para hacer uno print Aunque sea 4 o 5 cofres, ¿vale? Así que ya está Hasta luego No 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 No